¿Sabes cómo se hacen realidad los grandes sueños? Unirnos es el inicio. Muchas ciudades pequeñas pueden formar una idea más grande y más fuerte. Podemos construir el lugar más maravilloso del mundo. Con nuestra creatividad e imaginación no habrá metas imposibles. Nos une el amor por Medellín, nos unen las ideas de cambio, nos une el deseo de trabajar por una ciudad mejor, nos unen las diferencias, pues a través de ellas aprendemos de respeto, de empatía y conciliación. Queremos ser un gran equipo que aporte a la creación de un futuro con oportunidades para todos y todas. Juntos trazaremos la ruta que con trabajo duro y coordinado nos permitirá llegar a la ciudad soñada, dar un salto hacia el futuro e impulsar a Medellín hacia mejores horizontes. Vamos a llegar a todos los rincones de la ciudad para escuchar a cada ciudadano dispuesto a trabajar por Medellín y sus corregimientos. Participa en los encuentros territoriales, sectoriales y poblacionales. Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. 。 Medellín